Como este suceso está bajo investigación y judicializado por medio del juez Togado Militar y esta justicia está tardando más de lo que permitía mantener el expediente abierto, pues entonces no ha habido más remedio que decretar la caducidad del expediente a expensas de lo que después decida la justicia militar. Gracias.